Plastigador, como he dicho, es una empresa que se fundó en el año 1989. Nos dedicamos a la transformación de materias plásticas para el embalaje primario, secundario y terciario. Actualmente transformamos más de 30.000 toneladas anuales con una facturación aproximada de 56 millones de euros. Tenemos una superficie productiva de 10.000 m2 y a día de hoy Plastigador lo conformamos 140 personas, que somos 50 más de lo que éramos hace 4 o 5 años. En el año 2008 empezamos un proyecto para aplicar la gestión post-proceso, en el cual se definieron todos los roles y responsabilidades para pasar de ser una empresa familiar a una empresa familiar profesionalizada. Realmente la apuesta ha sido un éxito y hemos crecido muy rápido en los últimos años. Para ello hemos contado con las entidades financieras, con Kucha en particular desde los orígenes, desde el año 89, que siempre nos han apoyado y nos han acompañado en este crecimiento, tanto para la financiación de maquinaria como para el circulante. Realmente como Plastigador, como empresa transformadora de plástico, no somos ajenos a la opinión pública y a la guerra que se está generando en contra del plástico. Pero nosotros ya antes de que la opinión pública tomara esta vertiente, nosotros en nuestro plan estratégico ya pusimos la sostenibilidad como eje principal de todas nuestras actividades, en el cual es fundamental que la sociedad se conciencia, porque nosotros podemos desarrollar los productos más sostenibles, pero si acaban en un monte o acaban en la playa o acaban en el mar, no habremos hecho nada. Kucha Bank is a medium-sized commercial bank with 60,000 million euros in assets, 5,500 employees and 900 branches. It's totally owned by the three Basque banking foundations, previously the three Basque savings banks. 100% of our dividends goes every year straight to the foundations as our ESG contribution. We explode local franchises in Basque country and part of Andalusia where we bought Cajasur some years ago. And in these two areas we are leaders with market shares around 40% in our main projects. We serve mainly retail individuals, small and medium-sized companies and public institutions. Our main projects are mortgages, consumer finance, investment and pension funds, insurance and all kinds of financial services for businesses. Our objective for the future is maintain the sustainability of our robust model of business through the transformation of our distribution model. Improving customer experience and implementing the most competitive digital tools. We also have important challenges for the future as the rest of the European banking sector. Some of these challenges are opportunities as well but I would say technology, digitalisation, the cost and pressure of regulation and supervision, the negative interest rates, the reputation and the cost of litigation. These, I think, are the main challenges for our bank for the future. The SECA members share the business philosophy of the European Savings and Retail Banking Group family. This is a business model known as the three R models, retail, responsible and regional or rooted. This is an accessible model, a model that is based on supporting families, supporting SMEs and supporting entrepreneurs. FECA members finance more than 38% of the private sector loans. This means more than 40% of the gross domestic product of the Spanish economy. FECA members are able to accomplish this important mission through a very extensive network. A network which is based on 70,000 employees and more than 11,000 branches. Besides that, our members invest in innovation in order to achieve more accessible finance through online channels.